Bueno, pues ahora vamos a iniciar la presentación de los perfiles de los que corren como candidato a la presidencia de la república. Vamos a iniciar con el señor que se ha dado a conocer como el cobrador. Vamos por ti, vamos por tu cabeza, te vamos a enfrentar y si lo que quieres calle, en las calles nos veremos. Hasta pronto. Así de irreverente es Roque Espaillat, el cobrador, candidato presidencial del partido Esperanza Democrática. Roque Alejandro Espaillat Tavares, su nombre de pila, es tataranieto del expresidente Ulises Francisco Espaillat, médico de formación, empresario de oficio y político por casualidad. Como tampoco nunca me vi en la política, nunca me vi en la política y todavía no me veo en ella. O sea, para mí esto no es política, esto es tú cumplir con un deber con tu patria. No porque tú seas predestinado ni especial ni nada de eso, sino porque hay momentos en la vida de una nación donde la gente que de verdad ama su país tiene que pasar de las gradas al terreno de juego. Descendiente de dos prestigiosas familias de Santiago, es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con amplias conexiones de negocios en Corea del Sur, China, Brasil, Japón y Estados Unidos. El cobrador que en principio asumió la candidatura presidencial del Partido Socialista Cristiano, saltó al Partido Esperanza Democrática de Ranfis Domínguez Trujillo, desafiando una historia de repudio contra casi todo lo que huele a la dictadura de su abuelo. Esa dictadura tuvo luces, pero también tuvo sombras. Yo no estoy aquí ni para ser el verdugo de esa era, ni para ser una apología de esa era. Lo que sí les digo es que desde el punto de vista estrictamente de la historia y del análisis frío y objetivo, esa era, se correspondió con la época que vivía Latinoamérica y la región. Porque cuando ocurrió esa dictadura, usted tenía Fulgencio Batista en Cuba, tenía Stroessner en Paraguay, tenía Los Somoza en Nicaragua. El cobrador, con un discurso que a veces se parece a Donald Trump y en otras ocasiones a Javier Milei, amenaza con pasar factura a las élites política y económica que soportan el actual sistema en caso de ganar las elecciones del 19 de mayo y llegar al poder el próximo 16 de agosto. Yo creo que nadie en este país tiene dudas de que nuestra nación está profundamente amenazada. Por una clase política corrupta, una élite empresarial que es un pequeño grupo de 8 o 10 de familia que lo quieren controlar todo, sacrificando al 95% de los verdaderos empresarios que sí luchan y sudan. Con determinación y aparente valentía, el cobrador propone un gobierno de transformación para, entre otras cosas, perseguir la corrupción. Candidato presidencial de un partido sin aliados electorales, Roque Espaillat, el cobrador, encabeza la boleta del partido Esperanza Democrática, llevando como compañero al doctor Ernesto Fadul, otro santiaguero que por su forma de ser, se ha convertido en una de las figuras más folclóricas del país, impulsado por el poder de las redes sociales. El partido Esperanza Democrática, la plataforma política de ambos para las elecciones del 19 de mayo, aparece en la casilla 32 de la boleta electoral, donde compiten 34 organizaciones políticas con nueve candidatos presidenciales. Para Proceso, Francisco Javier.